Juan, segundo secretario, diputado Juan Muñoz Rivera, se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada América Victoria Aguilar Gil, diputada Paloma de Jesús Aguirre Serna, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, diputado Marco Antonio Baeza García, diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso, diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, diputada Mayra Díaz Guerra, diputado Jesús José Díaz Monarres, diputada Laura Domínguez Esquivel, diputado Eloy García Tarín, diputada Ana Lilia Gómez Licón, diputada María Elvira González Sanchondo, diputada Mónica Guerrero Rivera, diputado César Gustavo Jauregui Moreno, diputado Enrique Licón Chávez, diputado Rosenberg Loera Chaparro, diputado Rogelio Loya Luna, diputado Gustavo Martínez Aguirre, diputado Luis Javier Mendoza Valdés, diputado Fernando Saúl Montaño Perea, el de la voz diputado Juan Eleuterio Muñoz Rivera, diputado Daniel Murguía Lardizábal, diputado César Augusto Pacheco Hernández, diputada María Ana Pérez Enríquez, diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, diputada Gloria Porras Valles, diputado Fernando Reyes Ramírez, diputada Miriam Marlén Rodríguez, diputado Luis Fernando Rodríguez Giner, diputada Tania Teporaca Romero del Hierro, diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso. Informo a la diputada presidenta que han solicitado se justifique su inasistencia los diputados María Ana Pérez Enríquez, Jesús José Díaz Monarres, César Augusto Pacheco Hernández, César Gustavo Jauregui Moreno y Héctor Hugo Avitea Corral. Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes 27 de los 33 diputados que integran la legislatura. Gracias, diputado secretario. Existiendo un corum legal, se da inicio a la sesión del día 31 de marzo del año 2016, instalado en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Les voy a solicitar, por favor, a todos los diputados que tomen sus asientos, por favor, y guarden silencio. Gracias. A continuación, me permito poner a consideración de la Asamblea el orden del día de esta sesión. Primero, aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Segundo, se da cuenta de la correspondencia. Tercero, asuntos en cartera, turno a comisiones. Cuarto, dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Rural Integral. Quinto, presentación de iniciativas de decreto o puntos de acuerdo a cargo del diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Rosenberg Loera Chaparro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Diputado Juan Muñoz Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Y diputada Paloma de Jesús Aguirre Serna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sexto, asuntos generales. Mire la diputada Laura Domínguez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Chihuahua, Chihuahua, 31 de marzo del 2016. Solicito a la primera secretaria diputada, Ana Lilia Gómez Licón, tome la votación e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día antes leído, así como presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Los que estén por la negativa. Los que se abstengan. Le informo, diputada presidenta, que se han manifestado por unanimidad a favor del orden del día. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Solicito al segundo secretario, diputado Juan Muñoz Rivera, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, lo cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras y señores legisladores. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores legisladores, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Informo a la diputada presidenta que ninguno de los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. Gracias, diputado secretario. Se aprueba. Para continuar con el abogado del segundo punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Annalilia Gómez Licón, verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Señoras y señores, pregunto a las legisladoras y legisladores, si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Informo a la presidencia que todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Siendo así, le solicito que se sirva otorgarle el trámite que corresponda. Con gusto, diputada presidenta. Gracias. A continuación, solicito al segundo secretario, diputado Juan Muñoz Rivera, pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, si todos han tenido conocimiento de los asuntos en cartera, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputada presidenta, que todos los legisladores cuentan con el documento correspondiente. Gracias, diputado secretario. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en cartera. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Miriam Marlene Rodríguez para que, en representación de la Comisión de Desarrollo Rural Integral, presente a la Asamblea el dictamen que ha preparado y del cual se ha dado cuenta a esta presidencia. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. Honorable Congreso del Estado, la Comisión de Desarrollo Rural Integral, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Con fecha 13 de enero del año 2016, fue turnada para su estudio y posterior dictamen, iniciativa con carácter de acuerdo formulada por la diputada de la voz, Miriam Marlene Rodríguez, mediante la cual se propone que esta soberanía exhorte respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal y a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, con la finalidad de que analicen la viabilidad de incorporar con sus programas de apoyo al sector pecuario, la capacitación y fomento del manejo holístico de los pastizales de la entidad, así como la respectiva dotación de recursos económicos para tal fin. Señora Presidenta, de conformidad a lo señalado en la fracción 20 del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito la dispensa del resto de los antecedentes y de las consideraciones, para que únicamente da la lectura a un resumen del contenido del mismo, sin perjuicio de que sea incluido íntegramente en el diario de los debates de esta sesión. Los integrantes de esta Comisión de Dictamen Legislativo vemos con agrado la propuesta, ya que es nuestro deber como ciudadanos y como legisladores el velar por la conservación de los ecosistemas en que vivimos, además de contar con mejores métodos de producción que garanticen una verdadera sustentabilidad de los aprovechamientos que se realizan en la entidad de los pastizales. En nuestra entidad y en el país existen diversas agrupaciones de ganaderos y de técnicos en manejo sustentable, sustentable de pastizales que preocupados por conservar los ecosistemas en los que realizan su actividad, han implementado en sus unidades de producción pecuaria técnicas de manejo sustentable de pastizales conocidos como holísticos o saborí, a través de los cuales han revertido la degradación de los pastos, incrementando la capacidad de carga por hectárea para mantener una unidad animal. De los promotores de estas técnicas de manejo sustentable de pastizales más destacados a nivel mundial tenemos el ecólogo y biólogo Alan Sabori y Joan Sisman de Zimbabue, ingeniero Jaime Elizondo Brown en Estados Unidos de América y México, entre otros. Aquí en nuestro estado contamos con promotores como Club Ganaderos Amigos, Hace a Agricultores Empresarial Sociedad Anónima y a la Fundación de los Particulares del Desierto, Hace elegido Casa de Janos del Municipio de Janos, por mencionar algunas personas físicas, asociaciones o empresas dedicadas a compartir y difundir las ventajas del manejo sustentable de pastizales, el cual consiste en permitir la regeneración de los pastizales a través de la utilización del ganado, al agrupar todo el acto en un lugar preestablecido por un tiempo determinado con la finalidad de que sea el mismo el que con sus pezuñas are la tierra, siembre las semillas del pasto y abone a la tierra con su estiércol, además del servicio que prestan los escarabajos y los microorganismos al descomponerlo para lograr un mejor aprovechamiento y por último, ríe con sobrina dejando descansar dicho lugar por al menos seis meses, logrando mejores resultados entre más tiempo transcurra. Ahora bien, cabe mencionar que con el uso de esta técnica de manejo sustentable de pastizales, se ha demostrado que a través de ella se regeneran en un plazo más corto las plantas y se observa mayor proliferación de las diversas especies animales y plantas que habitan en dichos pastos, generando servicios ambientales, pues es un eficiente método de captura de carbono, así como para la retención del agua de lluvia e infiltración de la misma a los mantos acuíjeros tan sobreexplotados en la actualidad. Además de que el manejo sustentable de pastizales resulta una excelente medida para combatir las plantas que se han secado e iniciado su proceso natural de desintegración, toda vez que con esta técnica se obliga al ganado a realizar un aprovechamiento general de ellas a través de un pastorreo regenerativo no selectivo. También se ha demostrado que gracias al manejo sustentable de pastizales, los ganaderos obtienen mejores resultados en sus ranchos, ya que se aumenta la producción de forraje por hectárea, se reduce la frecuencia del control de arbustos y hierbas indeseables, se incrementa la cantidad de arbustos ramoneados, se tiene mayor calidad del forraje producido en sus potreros, se controla los empadres cortos de 60 días con alta fertilidad, lo que permite una suplementación efectiva al tener todas las vacas en la misma etapa fisiológica. Se logra un mejor reciclaje de nutrientes en sus potreros, el ganado se vuelve más manso y productivo y por último se obtiene una mayor ganancia en los ranchos. Estamos convencidos que la manera de dar a conocer esta técnica y con ello cambiar la manera de pensar de las personas que se oponen es mediante la capacitación constante y difusión de la misma, pues en la actualidad se cuenta con cientos de ranchos en el territorio nacional que la ponen en práctica, por lo que se requiere que tanto la Zagarpa como la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado destinen recursos económicos para llevar a cabo estas tareas con la cual se contribuiría a combatir el cambio climático que tanto nos está afectando en la actualidad. Por lo expuesto y anteriormente y con fundamento en lo que establecen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, la Comisión de Desarrollo Rural Integral somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen con carácter de acuerdo. Primero, la 64ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta de la manera más atenta y respetuosa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal y a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado con la finalidad de que analicen la viabilidad de incorporar en sus programas de apoyo al sector pecuario la capacitación y fomento del manejo holístico de los pastizales entre los ganaderos de la entidad como una buena práctica agropecuaria así como la respectiva dotación de recursos económicos para tal fin. Segundo, remita se copia del dictamen a las autoridades mencionadas en el presente acuerdo económico aprobado que sea turnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos en que deba redactarse dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 31 días del mes de marzo del año 2016 por la Comisión de Desarrollo Rural de la Voz Presidenta Miriam Marlene Rodríguez Diputado Luis Javier Mendoza Valdez Secretario Diputado Marco Antonio Baeza García Vocal Diputado César Augusto Pacheco Hernández Vocal y Diputada Mariana Pérez Enríquez Vocal Es cuanto Presidenta Gracias Diputada Procederemos a la votación del dictamen leído para la cual solicito a la primera secretaria diputada Ana Lilia Gómez Dicón tome la votación e informe a esta presidencia Por instrucciones de la presidencia pregunto a las señoras y señores diputados quienes estén por la afirmativa tanto en lo general como en lo particular respecto del dictamen antes leído favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación así como presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que quede el mismo registrado de forma electrónica Los que estén por la negativa los que se abstengan informo a la presidencia que se han manifestado por unanimidad de votos a favor Se aprueba tanto en lo general como en lo particular les solicito a las secretarías preparen las minutas correspondientes y las envíen a las instancias competentes Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en presentar una iniciativa el diputado Elías Humberto Pérez Mendoza integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional el diputado Rosenberg Loera Chaparro integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza el diputado Juan Muñoz Rivera integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la diputada Paloma Aguirre Serra integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional se concede el uso de la palabra al diputado Elías Humberto Pérez Mendoza Con su permiso señora presidenta Adelante diputado Muy buenas tardes a compañeros diputados compañeras diputadas público que nos acompaña en esta tarde en esta sesión del Congreso del Estado Honorable Congreso del Estado quien suscribe diputado a la 64ta legislatura del Estado e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en uso de las facultades que me confieren en los artículos 68 fracción primera de la Constitución Política 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo ambas del Estado acudo ante esta representación popular a someter a consideración iniciativa con carácter de decreto para reformar el último párrafo del artículo 99 del Código Penal del Estado de Chihuahua así como adicionar al ordenamiento en cita un artículo 233 bis y reformar el artículo 219 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua a efecto de agravar la pena por el delito de despojo cuando éste se cometa en contra de personas adultas mayores al tenor de la siguiente exposición de motivos señora Presidenta le solicito que de acuerdo a la fracción 20 del artículo 30 de la ley que nos rige se me permita hacer un resumen de la exposición de motivos pero que quede íntegro el documento en el diario de los debates adelante diputado compañeros dice una frase que de jóvenes nos preparamos para bien vivir y de viejos para bien morir el fundamento de esta iniciativa es que los adultos mayores estamos hablando de de 60 años o más son el grupo poblacional que crece con más rapidez desde la década pasada esto tiene consecuencias desde el punto de vista económico social cultural implica también un grado muy importante de responsabilidad y compromiso tanto del gobierno como de las instituciones la política social debe poner más atención porque lamentablemente en este segmento de población que para mi ver es el más importante en lo que es la existencia del ser humano no solamente por lo que significan experiencias sino porque llevan ellos como se dice pues sobre su espalda las experiencias vividas y sobre todo el núcleo de la familia que es lo más importante pero la realidad es que este segmento de población está expuesto a la exclusión está expuesto a la marginación está expuesto a la pobreza y lamentablemente está expuesto a actitudes que yo no consideraría nombrarlas aquí porque no deberían de tener nombre cuando son víctimas de sus propios miembros de la familia de acuerdo a la encuesta nacional que maneja la CONAPRED en el 2010 hay 10.1 millones de adultos esto implica que hay problemas de desempleo de abandono de no oportunidades cuántas veces inclusive aquí en el Congreso nos han llegado gestiones denuncias cuando personas que cumplieron con sus horas de trabajo que marca la ley del seguro social y que por alguna razón principalmente por su edad y por una discriminación que también no tiene nombre más que el término que la define en muchos casos les exigen que tienen que trabajar un año porque así dice la ley cuando ellos ya cumplieron en tiempo y en forma aportando los mejores años de su trabajo quiero decirles que de acuerdo a esta encuesta en México el 27% de los adultos no se le respetan sus derechos por ser adultos mayores que el 40% padece problemas económicos que el 37% están padeciendo alguna enfermedad y que el 25% tiene problemas laborales yo considero compañeros que es un tema prioritario o debería ser un tema prioritario en la agenda pública y creo que ya tuvimos aquí un antecedente cuando la esposa del señor gobernador presentó una iniciativa precisamente para que se le diera más protección a los adultos mayores en este caso queremos enfocar esta iniciativa para reformar una ley y que con las ediciones que tengan a bien hacer desde la comisión que corresponda aplicar sanciones graves sanciones más fuertes a quien cometa abuso de despojo en contra de personas adultos mayores ciertamente que existe toda una constelación legal tanto a nivel municipal a nivel estatal nacional e internacional pero yo me pregunto que acaso es suficiente con que una persona cuando llega a los 60 años tenga derecho a ir a uno de los DIF que sea motivo de descuentos en el predial cuando va al cine etcétera o cuando tiene que hacer uso de algún autobús yo me pregunto que serán suficientes las pensiones que en su gran mayoría son pensiones muy requíticas y que muchas veces eso les limita para que reciban otro tipo de apoyos como son las becas alimentarias yo creo que estamos hablando a que no hay una igualdad en cuanto a la forma en que se trata a este sector de nuestra población ¿qué pasaría si no hacemos algo? con este índice con esta tendencia de crecimiento que se tiene en en el número de personas adultos mayores yo creo que lo más importante es que hoy estamos intentando hacer un esfuerzo para allanar el camino o sea en un alto porcentaje hay casos contra adultos dentro de la misma familia en donde los abandonan inclusive se despojan muchos casos de esto en los asilos van y se dejan a los adultos mayores no se vuelven a acordar de ellos pero eso sí esperan la primera oportunidad para llevar una serie de papelería para pedirles la huella digital o para pedirles alguna firma si es que todas pueden hacerlo con la intención de quitarles la propiedad que durante muchos años pues les sirvió de sustento no nomás a los señores adultos mayores sino también a sus hijos yo quiero yo quiero mencionarles compañeros que de conformidad con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado las carpetas de investigación iniciadas y víctimas de delito de despojo de personas adultas de 61 años o más en el Estado de Chihuahua desglosadas por años son las siguientes en el 2010 se presentaron 51 casos en el 2011 75 en el 2012 67 en el 2013 72 2014 150 2015 167 2016 10 esto es en lo que va el 2016 para un total de 592 así las cosas la presente propuesta pretende adicionar un artículo 233 bis para agravar el delito de despojo en contra de las personas adultas mayores incrementando en una tercera parte del delito genérico básico asimismo considero que este delito se persiga de oficio que el Ministerio Público siempre pueda actuar y de esta manera asistir a nuestros mayores cuando son víctimas del delito porque no se debe jugar con este grupo social que constantemente se le vulneran sus derechos en este punto considero oportuno citar lo previsto en el numeral 5 de la ley de los derechos de las personas adultas mayores mismo que hace referencia a los derechos que se buscan garantizar siendo uno de ellos el de la certeza jurídica fracción 2 que a la letra dice inciso c a recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario inciso d en los procedimientos que señala el párrafo anterior se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso testar sin presiones ni violencia compañeros y compañeras legisladores obviamente que la presente iniciativa no es la panacea pero permitirá inhibir conductas tan indignantes y humillantes de personas que se jactan de serlo porque las reformas por sí solas no son suficientes si no vienen acompañadas de otras políticas públicas que permitan sensibilizar y concientizar a la gente de que todo ser humano es sujeto de derechos merece respeto y consideración durante toda su vida independientemente de edades sexo extractos sociales por ello resulta primordial cambiar construcciones socioculturales inequívocas que se arrastran desde hace tiempo hacia este grupo humano que los margina del resto de la sociedad sin dejar de lado que todos y todas llegaremos a pertenecer a este y de ninguna manera nos gustaría ser abandonados o segregados de la sociedad en mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos invocados en el proemio del presente someto a consideración el siguiente proyecto de decreto artículo primero se reforma el último párrafo del artículo 99 y se adiciona el artículo 233 bis al código penal del estado para quedar en los siguientes términos artículo 99 del 1 al 4 no procederá el perdón en los casos de delitos de violencia familiar de robo en la hipótesis del artículo 212 las conductas previstas en el artículo 212 bis despojo en la hipótesis del artículo 233 bis daños en los supuestos del artículo 237 así como en los delitos previstos en los artículos 241 y 329 tanto si quedaran consumados como si sólo se manifestaran en grado de tentativa artículo 233 bis si el despojo se realiza en contra de una persona adulta mayor se perseguirá de oficio y las penas previstas en el artículo anterior se incrementarán en una tercera parte artículo segundo se reforma el primer párrafo del artículo 219 del código de procedimientos penales del estado de Chihuahua para quedar en los siguientes términos artículo 219 delito perseguible por querella es necesaria la querella y sin ella no se podrá procederse contra los responsables cuando se trate de delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria previsto en el artículo 188 del código penal salvo cuando se trate de personas menores de edad incapaces y adultos mayores lesiones lesiones que tarden en sanar menos de 15 días lesiones que tarden más de 15 días y menos de 60 peligro de contagio amenazas allanamiento de vivienda despacho oficina o establecimiento mercantil revelación de secretos estupro abusos sexuales excepto los contemplados en los artículos 174 y 175 del código penal hostigamiento sexual procreación asistida e inseminación artificial en los términos del artículo 151 del código penal privación de la libertad con fines sexuales abuso de confianza fraude daños con excepción de los contemplados en el artículo 237 del código penal despojo con excepción del contemplado en el artículo 233 del código penal y administración fraudulenta transitorios artículo primero el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado artículo segundo se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto dado en el salón de sesiones del poder legislativo a los 31 días del mes de marzo del 2016 atentamente diputado elias Humberto Pérez Mendoza es cuanto señora presidenta gracias diputado si diputado Gustavo si me permite diputada presidenta primeramente felicitar al diputado Pérez Mendoza por esta excelente iniciativa y preguntarle si nos permite adherirnos a la misma ya que consideramos que es de vital importancia dar este paso aunque dice usted que no es la panacea pero si es un gran paso precisamente para ir previendo las acciones delictivas de muchos de los familiares los que hemos tenido la oportunidad o tenemos la oportunidad de conocer un asilo de conocer a sus residentes y lógicamente preparándolos porque si algún día llegamos allá vemos como muchos de los familiares efectivamente como lo dice en la exposición de motivos el diputado van y los arrumban como objetos viejos inservibles y van y les sacan todas sus pensiones si es que son trabajadores jubilados o pensionados o sacarle la firma o la huella digital para poder apropiarse de todas las propiedades que tienen estos adultos mayores y que sin ninguna consideración sin saber cómo sufren esas personas mayores al momento ni siquiera de ir a visitarlas máximo cuando se les quita algo están a la deriva porque no hay una ley precisamente que castigue a ese tipo de rufianes voy a llamarlo así rufianes familiares que se aprovechan de estas personas por eso lo felicito diputado y a la vez solicitarle si nos adherimos a la misma con mucho gusto gracias gracias nada más diputado Beto Pérez para a nombre de la fracción parlamentaria de revolución institucional si nos permite también la adhesión a su iniciativa claro sí gracias en el mismo sentido diputado felicidades y permítale por favor una servidora sumarse a su iniciativa muchas gracias pues juntos lo hacemos posible gracias adelante diputado con la siguiente iniciativa sí bueno compañeros esta iniciativa es una iniciativa de punto de acuerdo que la estamos solicitando de urgente y obvia en sesiones anteriores tanto el diputado Mendoza como el diputado Pacheco y su servidor tuvimos una participación en el tema de asuntos generales relacionado con la problemática que actualmente están enfrentando los campesinos de nuestro estado por la falta de seriedad en este caso en algunas dependencias de gobierno federal hago la aclaración que esta es una situación que tiene su origen en el gobierno federal pero que las manifestaciones que desde mi punto de vista son manifestaciones que se justifican porque se está pasando el tiempo me refiero a los tiempos de la siembra y cuando ellos esperaban un subsidio me refiero al precio del diésel pues resulta que se aprobó mediante un decreto pero que no se o sea increíblemente no se han aplicado las reglas de operación la semana pasada estuvieron en México pero como tantos viajes que han hecho pues no tuvieron respuesta yo creo el día de hoy ustedes yo creo tuvieron ya noticias se están cerrando algunos tramos del CHP esto bueno pues tiene repercusiones en cuanto a la cuestión del turismo de transporte de carga etcétera pero más repercusiones pueda tener si no se le pone una solución a este problema de tal manera que este es un punto de acuerdo que también pedimos el apoyo y dice lo siguiente quien suscribe diputado a la 64ta legislatura del estado e integrante del grupo parlamentario del partido acción nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la constitución local 97 98 99 segundo párrafo de la ley orgánica del poder legislativo acudo a presentar iniciativa con carácter de acuerdo para solicitar de la manera atenta y respetuosa a licenciado César Horacio Duarte Jaques gobernador constitucional de nuestro estado para que en ejercicio de sus facultades pueda girar sus apreciables instrucciones a las diferentes secretarías del ramo que considere pertinente a efecto de que continúen con las acciones necesarias para requerir a las diferentes dependencias federales cumplan con los compromisos asumidos en apoyo al campo chihuahuense para hacerlo me baso en la siguiente exposición de motivos y de igual manera le pediría compañera presidenta de acuerdo a la facción 20 del artículo 30 de la ley que nos dije que nos dispense de la lectura y hacer un resumen del mismo claro que sí diputado adelante el tema que hoy me ocupa desafortunadamente no es la primera ocasión que he tratado en esta tribuna no sólo por el suscrito sino por otros compañeros legisladores como lo dije anteriormente y digo desafortunadamente ya que esto implica que no se ha logrado dar solución a la problemática que enfrentan nuestros productores tengo la certeza de que el gobierno del estado ha realizado lo propio para que se cumplan las promesas realizadas por gobierno federal en pro del campo en particular la que se refiere a los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel agropecuario acuerdo publicado el pasado 30 de diciembre del 2015 en el diario oficial de la federación una prueba de que no se ha dado cumplimiento a los compromisos asumidos y que los trabajadores del campo siguen luchando para llevar a cabo su trabajo lo es que el día de hoy amanecimos con la noticia de que integrantes de algunos grupos que representan a diferentes campesinos del estado han tomado las vías del ferrocarril en el municipio de Cuauhtémoc en otras regiones del estado como son Delicias y Jiménez los líderes manifiestan que no se ha cumplido con las promesas en hidrocarburos tarifas de energía precio del frijol comercialización de la leche y el maíz y también considero oportuno referirme a algunas notas publicadas en diversos medios de comunicación relacionadas con las manifestaciones que se han realizado en nuestra entidad en últimas fechas como la que sigue acusan a Zagarpa del burocratismo y de retrasar pagos de programas agricultores de Chihuahua exigen hacer efectivo el subsidio al diésel sigue el buzón en espera de acuerdos la manifestación se dio a las afueras del palacio de gobierno y lo que comentábamos la semana pasada este es un problema que tiene que ver en su ámbito de competencia con las dependencias y las diversas secretarías a nivel federal y luego de ahí seguimos en el 2015 se llegó a un acuerdo con el gobierno federal bajo un decreto para disminuir los precios de esos servicios a fin de beneficiar la secretividad del campo sin embargo en el primer trimestre de este año ni la Secretaría de Energía ni la Comisión Federal de Electricidad han atendido las exigencias de los agricultores y luego también el otro punto que viene ya en los medios estatales de que los barzonistas y algunos otros grupos de campesinos han bloqueado las vías del ferrocarril en los tramos de Cuauhtémoc Jiménez y Delicias yo quiero comentarles compañeros que a lo mejor si hacemos nosotros por supuesto con la amenaza de quienes forman parte de las Comisiones de Energía de Desarrollo Rural pero si nos unimos todo el Congreso para apoyar al gobierno del Estado en esta exigencia pues en algo estaremos contribuyendo de nada sirve que estos estímulos lleguen a la mitad de año cuando ya no se puede hacer nada en lo que se refiere a la labranza de las tierras por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos señalados en el Proemium del presente someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo se exhorta de la manera más atenta y respetuosa al Gobernador Constitucional del Estado licenciado César Horacio Duarte Jaques para que en uso de sus atribuciones se sirva a girar sus apreciables instrucciones a los secretarios del ramo que considere pertinente a efecto de que continúen con las acciones necesarias para requerir a las diferentes dependencias federales cumplan con los compromisos asumidos en apoyo al campo chihuahuense y en consecuencia se emitan las disposiciones que permitan hacer efectivo los beneficios a favor de los productores chihuahuenses segundo con las copias del expediente y del diario de debates correspondiente a la sesión en que se discuta el presente asunto notifíquese su contenido al titular del Poder Ejecutivo de la entidad Gobernador licenciado César Horacio Duarte Jaques dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo a los 31 días del mes de marzo del 2016 es cuanto presidenta gracias diputado procederemos a la votación del dictamen leído para lo cual solicito a la primera secretaria diputada Ana Lilia Gómez licón tome la votación e informe a esta presidencia por instrucciones de la presidencia pregunto a los señores y señoras diputadas si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Elías Humberto Pérez Mendoza en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la ley orgánica del Poder Legislativo si es de aprobarse favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación los que estén por la negativa los que se abstengan se aprueba ahora bien pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación así como presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica los que estén por la afirmativa los que estén por la negativa los que se abstengan se aprueba se aprueba tanto en lo general como en lo particular se concede el uso de la palabra al diputado Rosenberg lo era chaparro con su permiso diputada presidenta adelante diputado los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 64ta legislatura de este honorable congreso del estado integrantes del grupo parlamentario del partido nueva alianza con fundamento en los artículos 57 y 58 de la constitución política del estado y los artículos 98 y 99 de la ley orgánica del poder legislativo exhortamos respetuosamente a la secretaría de desarrollo social del gobierno del estado para que intensifique los esfuerzos de coordinación realizados hasta el momento con las delegaciones estatales de la secretaría de desarrollo social de la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas así como a la comisión federal de electricidad a fin de dotar de energía eléctrica a las comunidades de la sierra tarumara que carecen de ella favoreciendo con esto el acceso a la justicia social de las poblaciones afectadas en su derecho elemental al desarrollo social y humano así como para que estas últimas faciliten a la brevedad la información requerida al respecto para conocer las comunidades elegibles por el programa de infraestructura indígena 2016 lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos con fecha 12 de noviembre del año 2013 y a propuesta del grupo parlamentario del partido nueva alianza la 64ta legislatura aprobó de manera unánime y en calidad de urgente resolución el acuerdo 13 diagonal 2013 durante su primer periodo ordinario de sesiones mediante este acuerdo el poder legislativo exhortó a las instancias federales competentes para que fuesen destinados los recursos financieros suficientes para la entidad de tal suerte que pudiesen ser aplicados en relación a las carencias de servicios básicos en los hogares de la región serrana particularmente los pueblos y comunidades indígenas promoviendo el desarrollo social y humano de este importante grupo social en el mismo acuerdo se convocó al gobierno del estado para que a través de la secretaría de desarrollo social realizar acciones de coordinación con las instancias federales de tal suerte que pudiesen atender las condiciones de inequidad y de rezago social que afecta a diversas comunidades de la sierra tarahumara posteriormente y dedicados a buscar el apoyo de las instancias de gobierno para promover la atención de comunidades específicas cuyos pobladores reclaman su derecho a la equidad y a la justicia social turnamos la solicitud de atención de 10 poblaciones que carecen de energía eléctrica a la secretaría de desarrollo social del gobierno del estado la cual por el alto componente de población indígena de dichos lugares lo turnó a la delegación estatal de la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas por sus siglas CDI instancia que respondió con la negativa a dicha solicitud con el argumento de que salvo una de las 10 comunidades necesitadas del servicio fueron previstas como elegibles en las reglas de operación por el programa de infraestructura indígena esto en el 2014 a la fecha ya ha transcurrido más de dos años la aprobación del acuerdo número 13 diagonal 2013 así como un tiempo similar de la solicitud específica para atender 10 comunidades que en ese tiempo carecían de energía eléctrica hemos vuelto a requerir a las autoridades competentes información para conocer el convenio de coordinación 2016 que nos permita saber cuáles comunidades elegibles para el programa de infraestructura indígena en este año tienen la posibilidad de ser atendidas para abatir las deficiencias en materia de energía eléctrica puesto que la información respectiva que aparece en los archivos electrónicos de la CDI aunque señalan las comunidades elegibles para el programa no especifica para conocer el tipo de infraestructura la cual bien puede ser de otro tipo y no atender de nueva cuenta la necesidad de energía eléctrica de los pobladores de la Sierra Tarahumara en el mes de febrero de este año en curso hicimos la solicitud vía telefónica a la CDI como a la Comisión Federal de Electricidad para conocer el convenio de coordinación que firma la CDI y el Gobierno del Estado así como los anexos respectivos sin embargo ambas instancias consideraron necesario que dicha información sólo sería facilitada si se solicitaba por escrito razón por la cual a finales del mismo mes de febrero dicha solicitud fue remitida formalmente atendiendo los requerimientos que ambas instancias a la fecha y a pesar de insistir con ambos organismos para que den respuesta a la solicitud de información la cual fue planteada siguiendo por el procedimiento exigido las instancias gubernamentales lamentablemente el manejo burocrático ha impedido una respuesta inmediata desconociendo por tanto si las comunidades que aún carecen del servicio de energía eléctrica han sido contempladas en este año para ser atendidas en su justo reclamo según cifras del INEGI recopiladas durante el censo 2010 el panorama sociodemográfico de Chihuahua en el municipio de Huachoch más del 50% de viviendas carecen de energía eléctrica este dato es muy similar al que presenta Coneval el cual señala que el 94.4% de la población el 49.4% de la población en el municipio referido habitan viviendas que no disponen de energía eléctrica lo cual significa que 11.464 viviendas 5.662 tienen el servicio es decir que la mitad lleva a cabo la vida cotidiana sin el servicio de energía eléctrica en el asunto que hoy nos ocupa las instancias responsables plantean reiteradamente las dificultades geográficas para llevar a las comunidades de difícil acceso el servicio de energía eléctrica sin embargo el grupo parlamentario del partido nueva alianza consideramos necesario insistir en primer término que la justicia social es una premisa constitucional y que trabajar para atender ese derecho fundamental ha sido una y uno de los compromisos de la actual administración y en segundo lugar creemos que es importante replantear una vez más que gracias a las nuevas políticas públicas basadas en el desarrollo sustentable existen ya instrumentos legales tecnológicos suficientes mediante los cuales es posible atender a las comunidades de alta marginación y pobreza a través de la aplicación de energías alternativas como la energía solar sin necesidad de costosas inversiones y de postes y cableado en la quebrada geografía de la sierra chihuahuense creemos también importante insistir ante la secretaría de desarrollo social de gobierno del estado para que este asunto no sea turnado para su atención exclusiva a las instancias federales como sucedió con el planteamiento de atención a comunidades sin servicio de energía eléctrica porque a pesar del alto componente indígena de estas poblaciones es sobre todo responsabilidad también de la administración estatal atender a los chihuahuenses en su elemental derecho a la justicia social y más aún si las necesidades de los servicios básicos se presentan en las comunidades que habitan los pueblos originarios de la sierra de chihuahua de igual manera hacemos un respetuoso llamado desde esta tribuna a la delegación estatal de la comisión nacional para el desarrollo de pueblos indígenas así como al superintendente responsable de la zona de distribución parral de la comisión federal de electricidad en primer término para que atiendan los requerimientos de información que les hemos hecho con el único propósito de conocer las posibilidades de atención que el gobierno ha previsto para resolver las necesidades de las comunidades con alto rezago social y en caso de no tener contemplada su atención podamos realizar las labores legislativas y de gestión a favor de nuestros representados tal y como nos los faculta la ley orgánica que nos rige pues resulta altamente preocupante que una sola solicitud de información no sea atendida con la eficacia que el tema requiere lo que nos habla consecuentemente de que el tiempo que pueden tardar los indígenas de la Sierra Chihuahuense en que sus necesidades de acceso a la justicia social sean atendidas por todo lo anteriormente expuesto presentamos ante esta 64ta legislatura esta iniciativa con carácter de acuerdo primero la 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la Comisión Federal de Electricidad a través de la Superintendencia responsable de la Zona de Distribución Parral para que atiendan los requerimientos de información solicitados respecto a los datos específicos de las comunidades elegibles en el Programa de Infraestructura Indígena 2016 que han sido contempladas para dotarlas del Servicio de Energía Eléctrica a efecto de conocer las posibilidades de atención que el Gobierno ha previsto para resolver las necesidades de las comunidades con alto rezago social segundo la 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social intensifique los esfuerzos de coordinación realizados hasta el momento con las delegaciones estatales de la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Gobierno Federal así como a la Comisión Federal de Electricidad a fin de dotar de energía eléctrica a las comunidades de la Sierra Tarahumara que carecen de ella favoreciendo con esto el acceso a la justicia social de las poblaciones afectadas en su derecho elemental al desarrollo social y humano económico aprobado que sea turnese a la Secretaría a fin de que se remita copia del acuerdo a las autoridades competentes para los efectos que haya lugar dado en el Palacio Legislativo de la Ciudad de Chihuahua a los 31 días del mes de marzo del año 2016 por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Diputado Gustavo Martínez Aguirre Coordinador y el de la Voz Diputado Rosenberg Loera Chaparro Diputada Presidenta con fundamento en el artículo 99 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y considerando que han transcurrido ya dos años de buscar atención a diversas comunidades indígenas y 30 días sin obtener respuesta a la solicitud de información hecha a las instancias competentes cumpliendo con la formalidad requerida por las mismas solicito el presente asunto para que sea votado en calidad de obvia y urgente resolución y remitido a la mayor brevedad a las instancias correspondientes es cuanto diputada presidenta gracias diputado solicito al secretario diputado diputado me permite si perdón diputado sobre el tema diputado adelante con su permiso diputada presidenta adelante definitivamente el suministro de la energía eléctrica en la actualidad pasa a ser una de las necesidades más apremiantes para la población y más aún cuando están en zonas muy apartadas de la civilización pues con ello se facilita la comunicación el uso de aparatos eléctricos y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas además pueden fácilmente operar clínicas y dispensarios médicos a cualquier hora así como ya lo manifestó el iniciador en su exposición de motivos es por ello que si el diputado que presenta esta iniciativa le permite a una servidora sumarse y agregar a los municipios de Carichí en las localidades de Tajirachi y Maguyachi 500 y 600 habitantes respectivamente así como también al municipio de Aldama en sus localidades de Pueblito La Mesa San Diego y el municipio de Rosario en las comunidades de Laguaje El Álamo Santa Rosa Charco Azul y Piedras Negras para que sean también estos habitantes beneficiados con este servicio es cuantos diputada presidenta gracias diputada desde luego diputada en el asunto que nos ocupa y en algunos de los municipios que ustedes plantean son municipios y comunidades que están enclavados en la Sierra Tarahumara lo que tiene que ver con la situación de Aldama bueno pues ya creo que no compete a la instancia a la que estamos exhortando pero sí a una de ellas que es la delegación estatal del CDI pero lo que es desarrollo social la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Federal de Electricidad desde luego y es un asunto que repito nos preocupa mucho porque hemos venido dándole seguimiento desde el primer periodo ordinario de sesiones y todavía hasta la fecha pues no hemos tenido alguna respuesta favorable en algunos de los casos y lo que preocupa mucho es la información que se pide para poder contribuir en el ámbito legislativo a la gestión y es por eso que hacemos ese llamado atento y respetuoso pero enérgico porque no es una situación que nos impida el obtener el acceso a la información Gracias Solicito al Secretario Diputado Juan Muñoz Rivera proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 99 segundo párrafo la Ley Orgánica del Poder Legislativo si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución informe a nuestra presidencia el resultado de la votación Pregunto a los señores y señoras diputadas si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Rosen Berloera en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo si es de aprobarse favor expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación Se aprueba Ahora bien pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada favor expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación así como presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica Se aprueba Gracias Se aprueba tanto en lo general como en lo particular se concede el uso de la palabra al diputado Juan Muñoz Rivera Antes de iniciar quisiera agradecer la presencia de Arón Grijalva Molinar presidente de la Asociación de Autismo de Chihuahua y de Patricia Ávila directora del área de autismo del Instituto José David Gracias por acompañarnos ¿Sabían ustedes que uno de cada 68 niños se le ha detectado el trastorno del espectro autista? Esta cifra aumenta de más un 10% en cada año El trastorno del espectro autista es cinco veces más probable en los niños varones que en las niñas y el trastorno del espectro autista se presenta en todos los grupos étnicos raciales y socioeconómicos Honorable Congreso del Estado El suscrito diputado Juan Eleuterio Muñoz Rivera integrante de la 64ta legislatura con base en lo que establecen los artículos 68 fracción primera de la Constitución Política del Estado y 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo respetuosamente acudo ante esta soberanía a someter a su consideración iniciativa con punto de acuerdo a fin de que el dictamen de la iniciativa de la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua que se encuentra actualmente en estudio se lleve a cabo la armonización en materia de atención y protección a personas con la condición del espectro autista lo que produzco al tenor de la siguiente exposición de motivos con fecha 30 de abril del año 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Atención y Protección de Personas con la Condición del Espectro Autista evidentemente acciones de este calado ponen de manifiesto el interés real en tomar acciones concretas en la construcción de una verdadera sociedad incluyente y garante de los derechos fundamentales de todas las personas por otra parte mediante acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas se declaró por unanimidad que el próximo 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener una vida plena y digna para entender mejor y contextualizar este tema que hoy expongo me remito a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos que define lo siguiente el trastorno del espectro autista es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida afecta como una persona se comporta interactúa con otros se comunica y aprende este trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado se le llama trastorno de espectro porque diferentes personas pueden tener una gran variedad de síntomas distintos estas pueden tener problemas para hablar con ustedes y es posible que no los miren a los ojos cuando usted les habla además pueden tener intereses limitados y comportamientos repetitivos es posible que pasen mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez parecieran estar en su propio mundo estas características propias de las personas que viven con esta condición representan obstáculos para su pleno desarrollo e integración en la sociedad lo que les limita para acceder en condiciones de igualdad a la educación a la movilidad urbana y sin duda alguna en su integración a la vida económicamente activa esto implica por supuesto un reto para dichas personas y sus familias pero además un reto para la sociedad incluyente y democrática a la que aspiramos por estas razones se hace necesario encaminar nuestros esfuerzos en el mismo sentido y tomar las acciones que desde nuestro ámbito de responsabilidad nos corresponden ahora bien de acuerdo con el artículo tercero transitorio de la citada ley general para la atención y protección de personas con la condición del aspecto autista el H congreso de la unión las legislaturas de los estados y la asamblea legislativa del distrito federal armonizarán expedirán las normas legales para el cumplimiento de esta ley y la erogación de aquellas que le sean incompatibles en un plazo máximo de 12 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esa ley federal esto implica que debemos dar cumplimiento a este artículo y que la fecha límite para el cumplimiento de esta disposición transitoria es el próximo 30 de mayo del 2016 por esta razón y por la importancia del tema que nos ocupa se hace necesario tomar las acciones inmediatas que se requieren para su debido cumplimiento en ese sentido vale la pena señalar que actualmente y afortunadamente se encuentra en proceso de dictaminación la iniciativa con carácter de decreto en la que se propone la creación de la ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua turnada para su estudio y dictamen a las comisiones unidas de desarrollo social y especial de atención a grupos vulnerables y con cuya aprobación sería derogada la vigente ley para la atención de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua esto es así toda vez que los más recientes adelantos de interpretación en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad han generado que la legislación vigente en la materia haya quedado ya superada y se requiera una actualización integral que responda a las reales necesidades de este grupo social en este contexto resulta entonces oportuno que dicha legislación contemple lo relativo a los derechos de las personas con la condición del espectro autista con lo que de otra parte estaremos en condiciones de dar cumplimiento al artículo tercero transitorio de la ley general en la materia sin perjuicio de que se puedan presentar iniciativas de reformas legales a otros ordenamientos que puedan ser sujetos de ser afectados por dicha normatividad tales como la ley estatal de salud la ley de asistencia social pública y privada del estado entre otras aquí quisiera hacer especial mención en la sensibilidad y la disposición de la presidenta de la comisión de desarrollo social mi compañera la diputada Laura Domínguez quien ha accedido a escuchar y a considerar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy en este tema para que esta legislación quede ampliamente cubierta el tema que hoy nos ocupa muchísimas gracias diputada es de considerar entonces oportuno que al encontrarse en estudio una de las legislaciones en las que evidentemente impacta el tema objeto de esta iniciativa pueda esta soberanía acordar que dichos órganos dictaminadores tomen en cuenta la normatividad transitoria a que he hecho referencia y al emitir el dictamen correspondiente puedan retomar las disposiciones contenidas en la multicitada ley general y oportunamente puedan incluir en la legislación estatal en estudio las disposiciones legales pertinentes para el cumplimiento de la armonización que estamos obligados por último con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 99 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Chihuahua y toda vez que como lo he expresado líneas anteriores el artículo tercero transitorio de la ley general para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista obliga a todas las legislaturas estatales a llevar a cabo esta armonización en un plazo que ven sea más tal el próximo 30 de mayo solicito que lo planteado sea sometido a votación con carácter de urgente y obvia resolución por lo anterior expuesto me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con carácter de acuerdo único la 64ta legislatura del estado de Chihuahua acuerda que en el dictamen de la iniciativa de ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua que se encuentra actualmente en estudio se lleve a cabo la armonización en materia de atención y protección a personas con la condición del espectro autista económico aprobado que sea túrnese a la secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos que deba remitirse dado en el salón de plenos del poder legislativo en la ciudad de Chihuahua Chihuahua a los 31 días del mes de marzo del año 2016 el de la voz diputado Juan Eleuterio Muñoz Rivera es cuanto diputada presidenta gracias secretaria diputado también de secretaria solicito a la secretaria diputada Ana Lilia Gómez Licón con un sede conformidad con lo señalado en el artículo 99 segundo párrafo de la ley orgánica del poder legislativo si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución e informe a esta presidencia el resultado de la votación pregunto si diputado nomás una duda al diputado Juan Eleuterio que lo felicito por esta iniciativa primeramente dice usted que es de un dictamen que ya se está trabajando de una ley que ya se está trabajando y pide que se armonice o se inserte en esos artículos que usted indica entonces no son dos serían dos temas para dividirlo más precisamente si por lo de obvia y urgente resolución así es actualmente estamos se está en estudio la ley para la inclusión de personas con discapacidad en el estado de Chihuahua por un lado y ahí estamos pidiendo que se incluya se tomen en cuenta las personas especialistas en el tema del espectro autista en su redacción y por otro lado la ley federal la ley federal que es la ley general para la atención y protección de personas con la condición del espectro autista nos obliga a los congresos de los estados a armonizar nuestras leyes relacionadas con este tema a más tardar el 30 de mayo entonces también eso es lo que se está solicitando que digo estamos acordando en esta legislatura darle cumplimiento a ese ordenamiento federal correcto gracias diputada pregunto a los señores y señoras diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado juan eleuterio muñoz en el sentido de que su propuesta se someta a votación de forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la ley orgánica del poder legislativo si es de aprobarse favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación los que estén por la negativa los que se abstengan se aprueba ahora bien pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación así como presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica los que estén por la afirmativa los que estén por la negativa los que se abstengan se aprueba se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos tanto en lo general como en lo particular se concede el uso de la palabra a la diputada Paloma Aguirre Cerna con su permiso diputada presidenta adelante diputada honorable congreso del estado de Chihuahua quien suscribe diputada de la 64ta legislatura del estado e integrante del grupo parlamentario del partido de acción nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción 2 y 68 fracción 1 de la constitución política del estado 97 98 99 de la ley orgánica del poder legislativo acuda a someter a consideración de esta honorable perdón de esta honorable asamblea iniciativa con carácter de acuerdo para instar respetuosamente a la cámara de los senadores del honorable congreso de la unión dictaminé a la brevedad la iniciativa ciudadana para crear la ley general de responsabilidades administrativas conocida como la ley 3 de 3 una vez que el instituto nacional electoral verifique que se alcanzó el requisito porcentual asimismo exhortar a todos las y los candidatos a cualquier cargo de elección popular así como a quienes actualmente ostentan dichos cargos ya sean presidente de los partidos políticos servidores públicos del estado y municipios y organismos constitucionales autónomos que tengan funciones de dirección y atribuciones de mando hagan pública y registren su declaración patrimonial fiscal y de intereses en la página electrónica 3d3.mx y en el ICHITAIP ello como una muestra de su compromiso para combatir la corrupción y desde luego para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas ello al tenor de los siguientes antecedentes el miércoles 27 de mayo del año 2015 se aprobó por el honorable congreso de la unión diversos artículos de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia del sistema nacional anticorrupción los actos de corrupción genéricamente entendidos como aquellos consistentes en el abuso de hacer o de no hacer en el cumplimiento de las funciones vinculadas con el interés público a cargo de servidores públicos o particulares tales como el desvío de la función o abuso de recursos públicos con fines privados entre otros que se regulan por las leyes que determinan las responsabilidades tanto de agentes públicos como de particulares en el ámbito administrativo y penal la construcción del nuevo sistema anticorrupción se sustenta precisamente en el fortalecimiento de las autoridades responsables del control interno como la secretaría de la función pública y del control externo como es el caso de la auditoría superior de la federación como a la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción estos órganos serán responsables acorde a sus facultades y competencias de auditar el uso de los recursos públicos o investigar posibles actos u omisiones que constituyen responsabilidades administrativas o bien hechos de corrupción al respecto es oportuno precisar que dichas autoridades partiendo de la naturaleza de sus atribuciones serán susceptibles de conocer de diversas conductas de los servidores públicos que sean contrarias a la constitución o a las leyes por lo que estarán obligadas a hacerlo del conocimiento inmediato de la autoridad competente para que proceda en los términos que corresponda en este sentido esta reforma propone un nuevo esquema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves así como de hechos de corrupción en que incurran tanto servidores públicos como particulares esta reforma sin lugar a dudas es una enorme aportación a nuestro marco jurídico nacional para que a través de estas herramientas podamos conjuntamente combatir este fenómeno que diariamente está debilitando nuestras instituciones obviamente que la reforma constitucional es el punto de partida más importante para lograr el objetivo deseado aún faltan las legislaciones reglamentarias y desde luego la armonización del marco estatal en las entidades federativas de nuestro país bajo este corolario particularmente hoy me quiero referir a un arduo trabajo donde conjuntamente intelectuales académicos y las organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo para que a través del derecho constitucional de promover iniciativas ciudadanas se construyera con el apoyo de más de 291 mil firmas el documento que contiene la iniciativa de crear la ley general de responsabilidades administrativas presentada recientemente en el senado de la república y que sin duda constituye un eslabón muy importante para darle vida a la reforma constitucional no pasa desapercibido para quien suscribe que actualmente este documento se encuentra en el poder del instituto nacional electoral para que revise la autenticidad y la vialidad de las firmas entre otras cosas la iniciativa ciudadana pretende atacar a los principales actos de corrupción a nivel nacional como lo es el soborno el desvío de recursos públicos el abuso de las funciones la colusión la conspiración el tráfico de influencias el enriquecimiento oculto la obstrucción de la justicia el uso ilegal de la información y el nepotismo establecer una red nacional de 90 autoridades con la misión de combatir y sobre todo prevenir los actos de corrupción destinar herramientas tanto personal y tecnología para la investigación de supuestos actos de corrupción crear un contrapeso necesario y suficiente para poder sancionar los actos una vez que han sido encontrados de nada serviría tanta investigación si no hay una consecuencia hacer corresponsables a los empresarios y delimitar sus relaciones con el gobierno imponer sanciones también a personas físicas o morales o morales privadas que propicien o participen en cualquiera de los supuestos de corrupción fomentar y fortalecer la cultura de la denuncia en nuestro país a través de una plataforma sencilla y anónima brindar protección para denunciantes y testigos de actos de corrupción establecer la obligación para los funcionarios públicos de denunciar de denunciar actos de corrupción atenuar las sanciones a través de la autodenuncia de los funcionarios públicos establecer recompensas o incentivos para quien tenga el valor de denunciar crear una lista negra de corruptos y sanciones severas para quienes resulten involucrados y responsables de estos ilícitos y por último un procedimiento de reparación del daño lo hiciste lo pagas como podemos observar es un documento muy bien elaborado por expertos en la materia y respaldada por miles y miles de ciudadanas y ciudadanos mexicanos por ello propongo por conducto de este punto de acuerdo que esta soberanía de manera muy respetuosa le solicite a la Cámara de Senadores que una vez que esté formalmente turnada a una o a varias comisiones proceda a su análisis y su estudio para emitir un dictamen a la brevedad posible y turnarlo a la Cámara Revisora ello para evitar que comúnmente sucede con iniciativas de gran calado duermen el sueño de los justos en la congeladora legislativa bajo esta tesitura y como un avance significativo en el tema que nos ocupa y apelando a que Chihuahua sea ejemplo de compromiso con el combate a la corrupción propongo que las y los candidatos a cualquier cargo de elección popular gobernador diputados presidentes municipales regidores y síndicos así como quienes actualmente ostentan dichos cargos presidentes de los partidos políticos servidores públicos del estado y municipios y organismos constitucionales autónomos que tengan funciones de dirección y atribuciones del mando hagan pública y registren su declaración patrimonial fiscal y intereses de la página electrónica de 3de3.mx y ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Chitaipa de esta manera no sólo se muestra el compromiso con la transparencia y rendición de cuentas sino que nos permitirá a partir de esta propuesta a cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas chihuahuenses evaluar el deber real de las personas que hoy se proponen presentes sus respectivas declaraciones en este mismo orden de ideas no pasa inadvertido que de fecha 8 de octubre del año 2015 el diputado el diputado Fernando Reyes Ramírez aquí presente promovió una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 178 de la Constitución Política del Estado así como reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua para que los servidores públicos tengan la obligación de presentar su registro patrimonial la declaración pública de interés y su situación fiscal ante las autoridades competentes sin embargo dicha iniciativa aún no ha sido analizada por ello solicito de la manera más respetuosa se inician los trabajos al interior de la Comisión de Programación Presupuesto y Hacienda Pública de la cual soy parte a fin de emitir el dictamen correspondiente y poder plasmar en nuestro marco jurídico estatal los instrumentos de rendición de cuentas que hemos reseñado a efecto de delimitar cuando entran en conflicto con su función así como documentar la integración del patrimonio y su respectiva evolución en mérito de lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos invocados con el proemio del presente someto a consideración de esta representación popular el siguiente acuerdo primero la 64ta legislatura del Estado insta respetuosamente a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que a la brevedad se emita el dictamen correspondiente de la Iniciativa Ciudadana para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas conocida como la Ley 3 de 3 una vez que el Instituto Nacional Electoral verifique que se alcanzó el requisito porcentual y en su momento se remita a la Cámara de Diputados para los efectos correspondientes segundo así mismo exhortar a todos las y los candidatos a cualquier cargo de elección popular así como quienes actualmente ostentan dichos cargos presidentes de los partidos políticos servidores públicos del Estado y municipios y organismos constitucionales autónomos que tengan funciones de dirección y atribuciones de mando hagan pública y registren su declaración patrimonial fiscal y intereses en la página ya citada y en el Ichitaip ello como muestra de su compromiso para combatir la corrupción y desde luego para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas por último tercero la 64ta legislatura instruye al presidente de la mesa directiva combine a los integrantes de la comisión de programación presupuesto y hacienda pública dictamine la iniciativa de decreto para reformar la constitución local y la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado para que los servidores públicos tengan la obligación de presentar su registro patrimonial la declaración pública de intereses y su situación fiscal ante las autoridades competentes dado en el salón de sesiones del poder legislativo del Estado a los 31 días del mes de marzo del año 2016 atentamente la de la voz diputada Paloma de Jesús Aguirre Cerna es cuanto diputada presidenta gracias diputada las iniciativas antes leídas se remiten a la secretaría para su trámite para continuar con el desahogo del orden del día les informo que comunicó a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en participar en el asunto en el punto de asuntos generales a la diputada Laura Domínguez Esquivel integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional se concede el uso de la palabra a la diputada Laura Domínguez Gracias presidenta con su permiso el día de hoy gracias hago presencia en esta tribuna ya que en días pasados el diputado Rogelio Loya Luna hizo la solicitud respetuosa al gobierno del estado para que diera respuesta en un caso muy sonado en nuestra ciudad fronteriza ciudad Juárez hoy solicité ese día también que se turnara a la comisión de desarrollo social a la cual presido y bueno me di a la tarea para no esperar a la reunión de comisión de investigar sobre el asunto así que daré lectura al tema que estoy señalando específicamente me refiero al de la niña Griselna Oemi Pineda Tafoya que quedó a cargo de su abuela al fallecer su señora madre Yesenia Pineda Tafoya después de enfrentar un largo proceso que mermó su salud y que finalmente culminó con su deceso los derechos de la infancia son una cuestión impostergable en la que todos somos corresponsables a fin de garantizar la vida supervivencia y desarrollo de nuestras niñas y niños pues en la medida en que logremos consolidar mejores condiciones para su desarrollo integral más grandes serán las posibilidades otorgadas para su realización como personas recibiendo el cuidado y afecto necesario así como potenciando el desarrollo de sus capacidades que en lo futuro les permitirán hacer frente a cualquier situación adversa que se presente en su vida ante la necesaria celeridad que merece el asunto con agrado les comunico que las diversas dependencias y entidades del poder ejecutivo entre ellas el DIF estatal la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social han atendido con la debida diligencia en el ámbito de las atribuciones que a cada una compete la problemática que enfrentan tanto Criselle Naomi como su abuela se me ha informado personalmente que el derecho a la alimentación de la menor ha sido atendido por el DIF estatal a partir de esta semana quien por sus atribuciones y la sensibilidad de quienes representan y laboran en dicha institución ha sido posible lograr el tal cometido además de ser la instancia que en caso de ser necesario asumirá el costo que presente que represente incorporar a la niña a una estancia infantil o guardería pues no debemos olvidar que la unidad de la familia es lo que permite formar personas nobles de tal suerte de lo que se pretende es que ambas permanezcan el mayor tiempo posible unidas en lo que respecta a la actuación de la Secretaría de Desarrollo Social debo destacar que al entrevistarse el personal respectivo con la abuelita de Criselle Naomi les expresó su aspiración para capacitarse e iniciar su propio negocio por lo que dieron inicio para incorporarla en uno de los diversos proyectos productivos que le permitan hacer la realidad su ideal ya fue atendido se le va a facilitar para que se instale en su misma casa la estética que ella ha solicitado la Secretaría de Salud ha hecho lo propio y con el propósito de que puedan ser derechohabientes y recibir el servicio médico correspondiente actualmente está realizando los trámites necesarios para que la niña Criselle Naomi y su abuela queden incorporadas al régimen de protección social en salud que conocemos como seguro popular lo que hoy comento es una muestra de que las pequeñas grandes cosas que se pueden hacer en la vida existen cuando existen personas comprometidas con las instituciones y con la sociedad gracias presidenta diputado ha sido atendido con celeridad por el ejecutivo del estado el tema que usted solicitó en esta tribuna es cuanto presidenta gracias diputada por su participación esta presidencia recibe los asuntos planteados si me permite el punto de acuerdo lo presentamos la diputada por acá hay un servidor no más para aclarar gracias diputada gracias esta presidencia recibe los asuntos planteados y solicita a los diputados secretarios le otorguen el trámite correspondiente y permanezcan atentos al seguimiento informando en su oportunidad a esta presidencia habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día se levanta la sesión y se cita para la próxima que se celebrará el martes 5 de abril del presente año a las 11 horas en el recinto oficial del poder legislativo muchas gracias señoras y señores legisladores buenas tardes a las 11 horas 2 2 3 2 2 3 2 3 3 Gracias.